El presidente Mauricio Funes dijo que está satisfecho con la orden de captura y embargo de bienes en contra del expresidente Francisco Flores, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia por el caso Taiwán. Según el presidente Funes, el avance en este caso es una conquista democrática, por lo que espera que el exgobernante sea llevado ante los tribunales. Para mí es una conquista democrática sin precedentes. En la reacción que ha provocado la orden de captura trasladada hoy por el Juzgado Primero de Paz a la Policía Nacional Civil en contra del exmandatario Francisco Flores, el presidente Mauricio Funes asegura que esto confirma que el caso no es una persecución política. Y como custodio de los bienes públicos me doy por satisfecho con el solo hecho de que el caso se haya judicializado, porque por mucho tiempo se estuvo diciendo que esto obedecía a una persecución política. No puede haber persecución de un exfuncionario cuando se le persigue en razón del tipo de administración que hizo de los bienes públicos. Para el mandatario el proceso para localizar, capturar y llevar hasta el banquillo de los acusados a Francisco Flores tomará un tiempo, pero espera que pronto hayan resultados debido a que confía en las instituciones. Y que la justicia en este caso se aplique en forma pronta de herida y que finalmente el caso no quede en la impunidad. Y hablando de proceso se refirió al que se sigue en la Asamblea Legislativa para desaforar a los diputados del partido Arena Roberto Dawison y Ana Vilma de Escobar, a quienes acusó de calumnia. El presidente Funes aseguró que no retirará esas demandas, tampoco la que ha interpuesto en un juzgado contra el vicepresidente de Ideología del Coena. De la misma manera también tenemos que erradicar de la política nacional, de la política doméstica, el abuso que a diario cometen algunos diputados y diputadas en el ejercicio de su cargo, cuando utilizan el fuero para desprestigiar, para calumniar, para injuriar, sin ninguna prueba sólida que le lleve a hacer eso. Por eso es que no lo estoy retirando. Además señaló que ha recomendado al presidente electo continuar con el proceso de pacificación que ha iniciado en su gestión para bajar los índices de violencia. El Estado tenía que dar una respuesta a las demandas de la sociedad, pero todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y es justamente una de las recomendaciones que yo le he dado al presidente electo y a su gabinete de seguridad, quien le pedí que se reuniera con el gabinete de seguridad de este gobierno para elaborar un plan contingencial que permita reducir los homicidios y las extorsiones. En otro tema, el jefe de Estado reveló que la próxima semana presentará en la Asamblea Legislativa una iniciativa para emitir 800 millones de dólares en bonos para el pago de letes. También enviará un paquete de reformas fiscales para generar más ingreso al Estado. La idea es recaudar unos 200 millones de dólares aproximadamente, pero depende de lo que presentemos. A pesar de que su mandato concluye el próximo 31 de mayo, el presidente de la República afirma que buscarán acercarse a los diputados para que respalden estas iniciativas, porque una emisión de bonos necesita ser aprobada con la mayoría calificada, es decir, 56 votos de los 84 diputados. Walter Morán para Tele2.